Vamos a estudiar en la escuela bíblica a partir del mes que viene que bueno, soy bueno para hacer propaganda el mes que viene empezamos una nueva materia en la escuela bíblica se llama Panorama del Antiguo Testamento ahí yo aprendí que va a parar de llover en algún momento que no va a seguir lloviendo como el minubio pero se parece mucho, ¿no? ¿verdad? Muy bien, estamos estudiando las cartas las cartas de nuestro señor ¿saben quién es este señor? ¿qué me puede decir? ¿Vos sos? No, es Homero pero no Homero Simpson, ¿eh? Homero, el poeta, el autor de La Iliada y la Odisea esperen un segundo ¿Esto está? ¿No está? ¿Esto está? Está congelado, esperen un segundo que se les congele Bueno, ¡Homero! Hoy nos toca hablar de una iglesia, la iglesia de Envirna estamos siguiendo los mensajes a las siete iglesias del Apocalipsis están ahí en Apocalipsis capítulo 2 y 3 mientras los voy a invitar que vayan buscando allí Apocalipsis capítulo 2 y 3 y una de las cosas por la que la ciudad donde vamos a hablar era conocida fue porque este señor nació Mirna, allá está el caballo de Troya La Iliada y la Odisea cuentan la guerra de Troya que según la historia era una ciudad que estaba muy cerca de esta ciudad de donde están dirigidas las cartas también era conocida por otro personaje por eso se lo voy a contar al final pero es interesante Mirna era una ciudad bastante rica con el tiempo después se le llamó la perla de Egeo porque estaba muy cerca de la costa en realidad en la costa tenía un puerto algo interesante, fíjese no funciona ahí está el mensaje a Mirna que viene con delay Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al 11 estamos viendo vimos primero el mensaje de la iglesia de Éfeso este es el segundo mensaje de la iglesia de Mirna aunque es tercero hoy lo vamos a hacer tercero fue que viene la iglesia de Pérgamo pero es una ciudad realmente interesante fíjese alguna cosa hay algunas sinagogas en el lugar donde había una gran población judía sobre todo griegos ortodoxos ahora no, no, no pasa que pere yo, 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 yo volvemos atrás ahora sí pertenecía a la liga Jonia en la antigüedad hace unos dos mil años atrás fíjese que ya estaban dos ciudades en la iglesia de Éfeso y en Mirna cuando eso pertenecía a la iglesia antigua después ahí la tenemos otra vez las siete ciudades donde están donde son enviadas las siete cartas fíjese, en Mirna y al norte unos 70 kilómetros al norte de Éfeso una ciudad costera con todo lo que eso significa la enriqueza en riqueza cultural también la opulencia financiera tenían mucho dinero sin embargo ahora vemos que le voy a decir algunas cosas a los cristianos de esa iglesia y muy cerca de Éfeso tenía mucha influencia de Éfeso fíjese en el tiempo del Imperio Romano pertenecía a lo que se llama la provincia de Asia donde tenía la capital en Pérgamos fíjese los nombres que están ahí Ponto Galacia Capadocia Asia Vitinia ¿qué les hace acordar? no funciona más ahí está ¿qué les hace acordar? esos nombres es otra persona que les escribió o sea no les escribió solamente Juan sino también Pedro les escribe ¿vieron? primero Pedro empieza a los expatriados de la dispersión que están en el Ponto Galacia Capadocia Asia y Vitinia o sea les escribe allí en el medio está Galacia la carta de Gálatas también les escribe Pablo a los Galatas y a los Efecios después hay muchas otras cartas más que les escribe que no están en el canon bíblico pero mucha gente escribió a esa zona también Judas escribió a un grupo de personas que estaban en la dispersión Santiago también escribe a las doce tribus que están en la dispersión y generalmente varias personas escriben a esta zona porque era la zona griega de influencia griega y donde el Imperio Romano tenía bastante fuerza hizo bastante daño con los cristianos y con toda esta nueva fe pese a algunas cosas este es el aerópago de Mirna el lugar donde se vendía todo y se traficaba y se hacían un montón de transacciones y había todo un grupo de nivel alto de nivel intelectual y de nivel cultural y era una parte importante de la ciudad la biblioteca antigua todavía se preservan esos esos restos es un lugar histórico donde mucha gente va a visitar hace todo un circuito en Turquía donde van a Efe esos Mirna Pérgamo y todos esos lugares Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 vamos a leer allí pero antes vamos a orar querido Dios te agradecemos por este momento Señor estamos siguiendo un estudio Señor de lo que tú quisiste decirle a las iglesias Señor en su tiempo pero queremos aprender Señor una lección para nosotros hoy te pedimos que nos hables por medio de tu Espíritu Señor por medio de tu palabra en nombre de Cristo Jesús Amén vamos a leer allí igual los versículos van a aparecer en la pantalla pero vamos a seguir la lectura Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 dice le escribe el ángel a la iglesia de Mirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte ahora es interesante ¿no? porque no les da no les hace ningún reproche todas las cartas tienen la misma estructura ya lo estuvimos explicando por eso nosotros vamos a aprender tres elementos que figuran allí en la carta donde vamos a poder nosotros obtener una enseñanza acerca del mensaje de esta carta porque es una iglesia perseguida y decimos bueno ninguno de nosotros es perseguido a lo sumo puede tener un poco oposición vamos a ver igual un poco allí pero saben que podemos aprender un mensaje tremendo para nosotros en este día respecto a nuestro compromiso con Dios y a lo que nosotros creemos con Dios y un desafío tremendo acerca de nuestra comodidad ellos sabían que iban a ser perseguidos y entonces Cristo guarda silencio sobre eso no les dice absolutamente nada y se ven cuando una persona sufre quizás lo mejor que hay que hacer es guardar silencio porque va a reaccionar por supuesto que va a reaccionar nosotros nunca estuvimos en ese lugar algunos de nosotros por eso lo que hace Cristo es no hay reproches no les dice nada es una carta abierta y lo primero que vamos a ver el primer elemento un señor poderoso un señor poderoso Cristo se presenta de manera increíble dice fíjese volvemos a leer ese pasaje dice el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto ahora se presenta como un señor poderoso ahora es la misma presentación que tiene Cristo cuando comienza el Apocalipsis fíjese los versículos que están ahí Apocalipsis 1.8 yo soy el Alfa y la Omega principio y fin dice el Señor el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso esa palabra todopoderoso es increíble es todopoder es Dios de todopoder le dice el Señor todopoderoso les escribe ahora uno dice bueno pero voy a ser perseguido pero saben que es importante en el momento de las pruebas de los conflictos de las dificultades saber que hay un Dios un Señor poderoso fíjese otro versículo como se vuelve a presentar Cristo también Apocalipsis capítulo 22 versículo 13 cuando termina el libro Apocalipsis dice lo mismo yo soy el Alfa y Omega el principio y el fin el primero y el último otra vez el mismo Apocalipsis capítulo 1 otra vez versículos 17 y 18 dice cuando le vi dice Juan está viendo la visión caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto pasé aquí y que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo la llave de la muerte y del Ares ¿saben? que alivio fue para esa iglesia saber que tenían un Dios poderoso un Señor poderoso porque él no solo tenía el poder absoluto para terminar o controlar la situación sino que tenía la sabiduría y la soberanía absoluta para saber lo que estaba haciendo por eso no dice nada pero también lo salienta fíjese es interesante como se presenta vamos a buscar allí Isaías capítulo 44 porque se presenta a Cristo pero es una declaración de deidad absoluta declaración de deidad ellos se entendían eran judíos y cuando Juan les decía estas cosas el alfa el omega el principio el fin el que ha de venir fíjese lo que dice Isaías capítulo 44 versículo 8 versículo 1 dice ahora pues oye Jacob siervo mío y tú Israel a quien yo escogí así dice que va hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre el cual te ayudará no temas siervo mío Jacob y tú Jerusalén a quien yo escogí porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierbas como sauce junto a las riberas de las aguas este dirá yo soy de Jehová el otro se llamará del nombre de Jacob y otro exprimiró en su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel así dice Jehová rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios y quien proclamará lo venidero lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo anuncien en lo que viene y lo que está por venir no temáis ni os amedrentéis no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego vosotros sois mis testigos no hay Dios sino yo no hay fuerte no conozco ninguno ¿saben quién está hablando acá Jehová? ¿quiénes siete cuando él el mensajero les decía todas estas cosas el alto la omega el principio el fin ellos sabían de qué estaba hablando ellos tenían una idea cabal de que Dios era un señor todopoderoso que tenía el poder absoluto y también la autoridad absoluta miren lo que dice Clavel Morgan una frase él dice explicado este pasaje habiendo estado muerto vive y además que tiene las llaves de la muerte y el Hades los símbolos de solución y de autoridad él ha resuelto el problema y es ahora dueño de la situación ellos entendían quién estaba hablando estaba hablando Jehová mismo Jehová hecho hombre que le estaba diciendo soy un señor poderoso ¿saben? a veces nosotros no comprendemos lo que es Dios y a veces vivimos una vida como si Dios no tuviera poder absolutamente para nada confiamos en Él pero a veces pretendemos ayudarlo pero esto que estaban envueltos en una situación muy complicada entendían lo que estaba hablando el profeta el apóstol Juan lo que el ángel les decía ¿saben qué interesante lo que dice Isaías? ustedes son mis testigos nosotros somos testigos de que tenemos un Dios poderoso pero aquí si lo contamos tenemos tener eso en cuenta que nosotros somos las personas que debemos contarle a lo demás que tenemos un Señor poderoso que tiene poder y autoridad sobre la muerte y sobre el aire sobre toda situación a veces confiamos en que Dios puede solucionar los graves problemas pero no le confiamos a Él las situaciones más pequeñas ellos sabían bien de quién estaba hablando Juan cuando les decía soy el alfa el omega el primero el último el todo poderoso el Dios de todo perdón de todo poder un Señor poderoso pero algo más un segundo elemento una situación peligrosa versículo 9 y versículo 10 fíjense dice yo conozco tus obras como les dice a todos y tu tribulación dice y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de lo que se dice ser judíos no lo son fíjense va a utilizar la palabra tribulación una palabra muy interesante la raíz de la palabra significa eso miren allá no lo veo así que lo voy a leer acá ser atribulados atribularse sufrir aflicciones tiene referencias a sufrir debido a la presión de las circunstancias o debido a la oposición de otras personas cuando se usa de la experiencia presente de los creyentes se refiere casi invariablemente a aquello que les viene encima desde afuera se traduce como presión como todo aquello que constituye una carga para el espíritu entonces si uno analiza el pasaje va a ver que tribulación tiene tres sentidos fíjense le va a decir que van a tener oposición le va a decir que van a tener persecución y le va a decir que van a tener pobreza ahora es interesante cuando hablas de oposición fíjense he estado viendo un video no se imagina el cantidad de videos que vi para esto dice que la oposición tiene que ver con acusaciones acusaciones de tres tipos acusaciones populares lo que la gente decía lo que la gente decía la persona que está alrededor por ejemplo tus vecinos vos decían ah yo su proposición acusaciones tus vecinos acusaciones políticas también las autoridades de las ciudades decían cosas acusaciones intelectuales fíjense vamos a analizar un poco las tres separadas en cuanto a acusaciones populares decían tres cosas mire decían conducta antisocial claro ellos se juntaban exclusivamente entre ellos decían ah no son antisociales los cristianos fíjense ellos se separan por su cuenta fíjense como son las mismas cosas que nosotros escuchamos hoy son ateos porque cada lugar tenía su dios y ellos no creían en esos dioses y no creían en un dios que ellos no veían decían no son ateos en realidad los ateos eran los otros pero que acusaban a vos de ser ateos a los que estaban ahí en Esmirna nosotros también a veces eran limorales por algo se separan mirá el auto que se compró Miguelo entiéndanla los vecinos no digo son los vecinos del frente son los vecinos esto me parece que explotan a la gente por eso mirá claro te roban el diemo viene de sí oh mirá tenés que poner el diemo acá porque si no si viera el video que vi sobre cómo le sacan el dinero a los cristianos no tenés que ver igual un buen hizo una historia y hacés una iglesia de 18 pisos rápido es genial pero la gente no dice así ché estos cristianos después se hacen cosas raras fijate pero algo más decía decía son de clase baja claro la mayoría eran esclavos el 80% de la población del imperio romano eran esclavos una de las causas de la caída del imperio romano fue la libertad eran los esclavos y muchos de ellos eran esclavos entonces hacían clase baja pero que los cajetillas del planeta te dicen ah las iglesias más grandes son las de los barrios pobres claro son las mismas cosas que se dicen ahora dos mil años tres mil años después porque antes Cristo también se decían fíjense acusaciones políticas decía no adoraban a los dioses porque cada ciudad tenía su su adoración por ejemplo en el fecio estaba Diana Diana era la patrona nosotros acá tenemos una patrona acá en Barrio Luna acá la Virgen del Camino se llama la gente puede decir no ustedes no son burlinguenses se deciden burlinguense burlinguero qué sé yo bueno burlinguense ustedes no son verdadero habitante de Burliga porque nosotros adoramos a la gente vamos a la procesión hacemos todo lo mismo decían de ellos fíjense no adoraban al César había una ley que decían que todos debían adorar al César que ya había muerto ya adoraban al César pero algo más decían no son patriotas no se juegan por la patria pero nosotros le pedimos a los dioses nuestros dioses son guerreros y no son patriotas primero está la iglesia y después fíjense que los 25 de mayo no cantan el himno ni los 20 de julio no saludan a la bandera esas cosas pueden decir ¿no? algo más decían son revolucionarios ¿por qué decían que son revolucionarios? porque habían seguido a alguien que había muerto acusado de sedición y de ser revolucionario acusaciones previas pero también acusaciones intelectuales decían son ignorantes eh si nunca te dijeron eso ¿sabes por qué vos crees en la Biblia? porque no te tiene nada en la cabeza sos ignorante ahora a veces le damos la razón hermanos porque en el pueblo de Cristo se necesitan intelectuales también intelectuales que conozcan la palabra de Dios pero que también conozcan el pensamiento del mundo que la rodea necesitamos abogados ingenieros médicos sociólogos psicólogos profesionales carreras universitarias pero también personas que estudian con profundidad la Biblia ¿por qué? yo no puedo contestarle a un sociólogo con sociología solamente le voy a contestarle con la Biblia pero te van a escuchar si saben que vos estudiás y tenés un esfuerzo por superarlo siempre digo ¿por qué? toda mi vida después de que me compartí solamente leí libros cristianos solamente libros cristianos pero aprendí que también hay que leer otras cosas porque esa acusación de que son ignorantes a veces es real en nosotros somos ignorantes de la palabra de Dios estudiarla con profundidad pero también somos ignorantes de las cosas que el mundo conoce y eso se hace con el estudio así que todos los que tengan oportunidad de seguir una carrera universitaria adelante para mostrar a la gente que no somos cristianos porque somos ignorantes sino porque somos sabios la Biblia tiene errores ellos decían no la palabra que ellos dicen tiene errores lo dicen hoy vean como decían la Biblia es simple y ofensiva su mensaje es simple y ofensivo ¿por qué? porque acusaban el pecado hoy ya no dicen tanto así porque quizás nosotros hemos acomodado el mensaje para que le suene un poco mejor a los oídos de las personas pero son en la Biblia claro que es simple es sencillo saber que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que resultó el tercer día y que debe entrar en nuestro corazón para que seamos salvos simple pero también ofensiva donde dice que todos somos pecadores el pecado no condena el infierno es claro pero esas acusaciones pero esas eran acusaciones de los judíos decían estos son tal y tal y tal y tal las mismas cosas que nos pasan hoy oposición pero también había persecución en ese periodo donde se escribió la carta o la vida de Juan Hugo persecución ¿saben quién es este? este no es sombero miren atrás fuego ahí atrás ¿quién es este? Nerón es Nerón fíjense empezó a reinar antes no empezó a reinar en el 54 pero entre el 64 y el 68 le satúa persecución tremenda ¿por qué? porque pasó algo se incendió Roma estaba Nerón ahí tocando la lira ¡uh! se prendió fuego de Roma ¿quién tiene la culpa? los cristianos ¡guau! los empezó a perseguir todos sospechan que fue Nerón y ahora la gente sabiendo que fue Nerón por el miedo que le tenían empezó a perseguir a los cristianos y aprovecharon la oportunidad para hacer una canticería los entregaban a la fiera los quemaban en la hoguera los ataban a los jardines del palacio de Nerón les ponían brea los prendían fuego los torturaban de manera increíble los hacían luchar con gladiadores pasó también aquí entre el 64 y el 68 muerte de Pedro y de Pablo persecución pero esta no afectó tanto la vida de Asia la vida de la ciudad de Mirna pero hubo otra persecución más miren ¿saben quién es este? tampoco son veros hoy estoy mucho con muchos con todos es tu a casa no, no está tu domiciano entre el 95 y el 96 se sacó una terrible carnicería y esa sí fue directamente sobre las provincias de Asia ¿saben por qué le sacó una carnicería entre los cristianos? porque él que estaba vivo reclamó ese quemar incienso al genio del emperador adoración en vida claro todos los emperadores después que morían pedían que se les adore pero este domiciano como ya estaba totalmente despiciado dijo yo quiero que me adoren a mí pero está vivo el domiciano le dijeron los amigos no importa al genio del emperador quiero que lo que lo adoren y los cristianos no aceptaron y hay una tremenda persecución que fue corta pero fue una persecución que dicen algunos que causó unos 3.500 muertos en toda esa zona imagínense para una ciudad donde había unas 30.000 personas miren lo que dice un historiador que se llama Tácito dice fueron pues castigados al principio los que profesaban públicamente esta religión o sea los cristianos y después por indicios de aquellos o sea por eso mismo después iban contando lo que pasó una multitud infinita no tanto por el delito del incendio que se les imputaba sino dice por haberles convencido de generar aborrecimiento a la humana generación a mí dice ya no solo los mataban por el incendio sino que los mataban porque los odiaban dice que esos mismos iban buscando otro eso pasó en Argentina en la época del 76 y hacia adelante iban a agarrar agarraban a uno y si esa persona figuraba un hombre lo agarraban también ese y algunos no tenían nada que ver y la mayoría de las personas que desaparecieron no tenían nada que ver pero desaparecieron igual aquí pasa lo mismo ya directamente ah no importa pero capaz que no fueron los que dijeron porque te estabas viviendo en otro lado los odiamos por eso los matamos y uno dice no pero pero a nosotros no ¿qué nos va a perseguir? ahora hice una investigación lo estuve viendo y encontró una página que se llama puertas abiertas fíjense miren este mapa esa organización puertas abiertas hace un relevamiento un estudio un relevamiento donde hacen un ranking anual de todos los países de los 50 países donde hay la mayor persecución en la actualidad este es el del 2018 ahora no te hago fíjense allá el país aquel amarillo que está allá es China más al sur de China está la India número 11 de 50 países con mayor persecución hermanos un compromiso en esta mañana tenemos un matrimonio de la iglesia que se va a ir de misionero a la India país número 11 persecución severa hemos orado por ello ahora me llamó la atención porque dice bueno pero Latinoamérica no porque el primero es Corea del Norte que está allá ahora se calmó la cosa pero sigue igual allá arriba al lado de China después casi todos los países son países musulmanes y dice bueno Latinoamérica seguramente hay persecución en Cuba y en Venezuela no 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 fíjense México México está en el puesto número 38 de los países con mayor persecución ¿saben qué puesto está en China? 43 hay menos persecución en China que en México dice que en el último año 317 pastores fueron muertos uno dice México fíjense busquen después su casa en esa página puertas abiertas Colombia Colombia puesto 47 pero Colombia acá no está así 49 49 uno dice no me va a pasar ¿saben? miren nuestra responsabilidad quizás no nos van a perseguir como allí pero acá no más en Colombia en México la persecución todavía sigue quizás no es como antes no es oficial de parte del Estado ¿pero saben por qué? leían el informe ¿por qué persiguen a las iglesias en algunos lugares por ejemplo de América Latina? por su forma de vivir y por su mensaje porque van a los lugares donde trabaja el narcotráfico y dicen Cristo te ama los sacan de ese lugar y los llevan a una vida distinta ¿quién nos va a perseguir a nosotros? si estamos como a nuestra casa mirando como cualquiera se pierde ¿saben por qué a nosotros no nos persiguen? porque quizás no tenemos un mensaje comprometido pero es bueno orar persecución oposición pero también les dice algo más ah un dato más de 215 millones de cristianos en el mundo enfrentan algún tipo de oposición como resultado de su identificación con Jesucristo es decir hoy casi uno de cada once cristianos es perseguido está hablando de cristianos evangélicos en todas sus denominaciones fíjense nosotros decimos no por supuesto que acá todavía no pasa pero tenemos una responsabilidad con el mundo que se pierde y también con el mundo perseguido pero dice algo más dice oposición dice persecución pero dice también pobreza pobreza ahora me llamó mucho la atención esa palabra pobreza dice porque dice entre paréntesis pero tú eres rico ¿saben qué pasa? que casi toda la ciudad tenía un estatus de vida bastante alto y en la persecución lo que pasaba era que les sacaban todos sus bienes pero me llamó la atención eso que entre paréntesis dice tú eres rico y me hizo acordar algunos pasajes mire fíjense segunda corintios capítulo 8 versículo 9 dice porque ya conocéis la gracia de nuestro señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos ahora ¿saben qué interesante? no está hablando de pobreza material eso era obvio le habían sacado todo lo que tenía lo primero que hacían de la persecución era quedarse con sus bienes pero le dice no olviden que eres rico y ese texto dice que Cristo siendo el dueño de todo se hizo pobre y nació en un pecebe pero lo hizo con un propósito para que nosotros por medio de esa pobreza fuésemos enriquecidos ¿saben qué quería decirle el apóstol? ustedes no tienen nada material pero tienen a Cristo pero esa riqueza sólo es útil si enriquece a los demás fíjese otro texto 2 Corintios capítulo 4 versículo yo cuando me di vuelta es porque no veo ya ¿sí? versículo 7 dice pero tenemos este tesoro un vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo más no angustiados la misma palabra para atribulación que aparece en Apocalipsis en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos llevándolo al cuerpo siempre por todas partes en la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos y sigue el pasaje por tanto dice no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va adelantando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación otra vez la misma palabra momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando a nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas ya tenemos un concepto equivocado de la pobreza si pensamos que pobreza es no tener lo necesario para comer muchas personas tienen más que suficiente pero tienen una vida miserable lo que dice ustedes son pobres pero no son miserables ¿sabes por qué? porque cuando estén perseguidos derrotados maltratados tienen a Cristo esa es verdadera pobreza no tener a Cristo pero ¿sabes? solo es útil la pobreza que ellos tenían cuando su pobreza servía para enriquecer a los demás cuando Cristo era conocido por los que lo rodeaban pero ellos se entendían bien y claro cuando dicen no te olvides que tú eres rico no nos olvidemos que la pobreza no se mide por los bienes que podemos comprar sino por lo que tenemos de Cristo porque podemos perder todo pero si tenemos a Cristo tenemos todo y si tenemos a Cristo como nunca lo podemos perder lo tenemos todo para toda la vida un señor poderoso una situación peligrosa en tercer lugar una seguridad personal versículo 10 vamos a ir a Apocalipsis la parte final del versículo dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte ahora es interesante la frase que aparece en las iglesias dice la primera sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida y después el otro texto dice el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte ahora la primera muerte no tenemos problema sabemos que de qué habla cuando habla de la corona de la vida Santiago 1.12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman ¿sabes cómo se medía en ese tiempo el que amaba a Cristo? porque soportaba la persecución la oposición y la prueba Dios tiene una corona para cada uno de nosotros que somos fieles si somos fieles a Cristo en medio de las dificultades no tiene una corona para aquellos que vivimos una vida cómoda de libertad absoluta y venimos a la iglesia cuando podemos y servimos a Cristo cuando nos sobre el tiempo somos aquellos fieles verdaderamente los que soportan la prueba los que resisten la tentación los que viven una vida de sacrificio hay una corona ahí no tenemos problema ahora la segunda parte la segunda parte dice no sufrirá daño la segunda muerte todos conocemos este texto Hebreos capítulo 9 versículo 27 pensé lo que dice en la versión nueva versión internacional así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después de esto y después venga el juicio 28 también Cristo fue ofrecido el sacrificio una sola vez para evitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno sino para traer salvación a los que lo esperan ¿qué es eso de la segunda muerte? ahora dice está determinado que todos vamos a morir una vez todos a todos a todos nos va a llegar la parca ahí viene persiguiéndonos desde que nacimos ¿estás seguro? esa es la muerte primera y después va a haber un juicio hasta ahí todo entendido pero después dice algo de la muerte segunda fíjense ese tema lo trata en profundidad Apocalipsis Apocalipsis 21 8 dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda entonces ¿qué es la muerte segunda? el lago que arde con fuego y azufre que es el infierno ahora dice no vamos a tener parte en el infierno no vamos a sufrir ningún daño esta semana veía uno que decía que los cristianos que no son fieles van a pasar una temporada en el infierno ¡horror! no se puede eso no es así y me miré todos los videos para ver si cambiaba de opinión pero no no cambió y es un video que apenas buscás este tema aparece damos cuidado no el fuego y el azufre están en el infierno y dice esa es la muerte segunda ahora dice que están pero algo más sigue diciendo y sigue hablando miren fíjense 2010 y el diablo que los engañaba esto después de Armagedón fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta ya había dos personajes la bestia y el falso profeta y ahora también está el diablo que estuvo mil años se cerró en el abismo se liberó fue Armagedón lo atraparon lo metieron en el lago fuego ya había dos personajes pero miren lo que dice que pasa con la muerte segunda y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos preste atención no es aniquilación la segunda muerte es separación es separación para condenación todos los días de todo todo el día de todos los días todas las noches por siempre atormentado preste atención es un problema la segunda muerte no alcanza por eso miren otro texto más Apocalipsis 20 14 dice y la muerte y el aves otros dos personajes más fueron lanzados al lago de fuego que es la muerte segunda ya estaban entonces la bestia el falso profeta el diablo la muerte y el aves bien todos los malos están encerrados pero uno dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego ajá quiero hacerle una pregunta usted que viene quizás por primera vez o ya vino otras veces pero no está seguro de que su nombre está en el libro de la vida hoy es el día para estar seguro no se vaya de acá si no está seguro que no va a ir al lago de fuego que es el infierno por toda la eternidad ¿sabe cómo sabe si su nombre está escrito en el libro de la vida? es porque un día le dijo a Cristo Cristo sé que soy pecador sé que mi pecado me condena al lago de fuego sé que la muerte segunda me va a destruir quiero que entres en mi corazón y me sabes te acepto como mi salvador personal y dice no borraré su nombre del libro de la vida ¿está seguro que su nombre está allí? no lo estoy asustando fíjese todos los versículos que leímos no es un invento de nosotros para asustar lo que usted viene rápido a ellos que es el de la religión yo quiero estar inscrito en el libro de la vida no se vaya esta mañana aquí si no está seguro que su nombre está allí para terminar ¿saben quién es este? es otra persona que nació en Esmirna se llama Policarpo Policarpo fíjese algo de Policarpo nació en Esmirna en el año 70 fue discípulo del apóstol Juan y él mismo lo había nombrado obispo de la iglesia de Esmirna murió en el año 155 pero ¿cómo murió? Diego murió quemado en la hoguera ahora es interesante fíjense dice que ya tenía 86 años y vinieron a buscarlo los guardias ¿no? los guardias romanos y decían que como era líder de la iglesia querían darle un escarmiento para que todo el pueblo alrededor temiera entonces todo el mundo le decía Policarpo esconde este Policarpo y él decía no, no me voy a esconder porque voy a morir entonces lo atraparon lo llevaron ante el concilio y la persona que lo acusaba decía negá a Jesucristo o sea no lo voy a negar 86 años de mi vida serví a Cristo y nunca me hizo mal ¿por qué lo voy a negar? y decía por favor porque era un hombre muy respetado entonces dice que dice entonces te declarás cristiano te declarás culpable dijo sí, soy cristiano jamás voy a negar a Cristo entonces dice que todo el mundo alborotado re feliz comenzaron a juntar ramas y heces dice la historia y comenzaron a hacer una fogata y le dieron la última oportunidad diciendo arrepentite decí que le das a Jesús y hay una frase de alguien que escribió ¿no? un historiador que escribió la historia de él fíjate lo que dice como era la oración de Policarpo dice oh Señor Dios todo y poderoso Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo por medio del cual hemos recibido conocimiento de ti el Dios de ángeles y poderes y de toda creación y de toda raza de los justos que viven en tu presencia te bendigo porque me has concedido este día y ahora para que puedas recibir una porción entre el número de los mártires de la copa de tu Cristo y la resurrección de la vida eterna tanto del alma como del cuerpo en la incorruptibilidad del Espíritu Santo miren lo que dice acá que puedas ser recibido con ellos en tu presencia este día como un sacrificio rico y aceptable que tú has preparado y revelado de antemano y has realizado tú que eres el Dios fiel y verdadero por esta causa sí y por todas las cosas te alabo y bendigo y glorifico por medio del sumo sacerdote eterno y celestial Jesucristo tu Hijo amado por medio del cual con él y el Espíritu Santo sea gloria ahora y por siempre y por todos los siglos amén qué momento ¿se imagina usted orando así en el momento que lo van a quemar? ¿cómo lo voy a negar si durante 86 años se ríe y nunca me hizo mal? dice que puedas ser recibido con ellos en tu presencia este día como un sacrificio rico y aceptable ¿saben hermanos? seguramente no vamos a ser quemados cuando lleguemos aquí pero posiblemente nos toque partir ¿podríamos orar a Dios y decirle ojalá que sea un sacrificio aceptable? ¿saben? es interesante que no hay ningún reproche no les dice nada sobre algo malo que pasó simplemente guarda silencio porque ellos eran fieles y ellos podían decir aceptame como un sacrificio pero saben porque ellos entendieron que cuando más son los problemas más es la gracia soberana de Dios antes de orar antes de que Diego Jango termine dirigiendo la sanación vamos a ver un video que habla sobre eso sobre cuando más son los problemas y las dificultades más es la gracia de Dios y después cuando termine el video Diego nos dirige en oración y después terminamos es un viejo oídos. Si la prueba es más fe, si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si la prueba es más fe, si es grande la lucha, mayor es su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba, unir en gloria al poder del Señor. No hay sensos, inventas, brinca, tan llagas, abundan sus sueños, abundan su amor. Y no es el recurso, se abandó todo algo. Si fuerzas nos faltan, cuando termino. Si abuso, si abuso, si abuso, se desalimaron. El tiempo ha llegado, es que Dios sobrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, unir en gloria al poder del Señor. No hay sensos, inventas, brinca, tan lluvias, abundan sus sueños, abundan su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba, unir en gloria al poder del Señor. No hay sensos, inventas, abundan sus sueños, abundan sus sueños, abundan su amor. No hay sensos, inventas, abundan sus sueños, abundan su amor. No hay sensos, inventas, abundan su amor. La sensos, inventas, abundan su amor.